¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un auto-tutorial aquí en MacLerius Aviation y el día de hoy les traigo un tutorial del nuevo generador de tráfico tipo IA de inteligencia artificial basado en vuelos en tiempo real que nosotros vamos a poder verificar en Flightradar. Este nuevo addon se conoce como el FSLTL que ha sido desarrollado de manera gratuita y está disponible mediante un instalador que todos conocemos. Así que sin más amigos recuerda unirse a MacLerius Aviation, suscribirse y hacerse miembro del canal para no perderte ninguno de nuestros tutoriales no solo de Microsoft Flight Simulator 2020 sino de los demás simuladores en el mercado. Así que sin más los veo dentro del video. Muy bien amigos ya nos encontramos aquí dentro del video y les voy a mostrar cómo es el proceso de instalación de esta increíble herramienta y lo único que deben de hacer es irse a la página de FSLiveTrafficLibraries.com y lo siguiente que van a tener que hacer es irse aquí a nuestra página principal y yo les recomiendo leer este apartado de instrucciones que es de donde se desprende este tutorial para poder resolver cualquier duda desde la parte de la instalación hasta cómo desinstalarlo en un momento dado. Una de las grandes ventajas que tiene este nuevo programa es que todo el tráfico que se inyecta va a tener una interacción con el ATC. Esto quiere decir que van a ver cómo ustedes el ATC empieza a interactuar con estos aviones, autorizar salidas, llegadas, go around, en fin. Todo lo que nosotros vemos con los aviones que algunas veces con la opción de iTraffic del mismo simulador nosotros colocamos para generar. Esa es una gran ventaja que tiene. La otra que es una super ventaja contra iGTraffic que por ejemplo es uno de los tutoriales que tengo aquí en el canal que les voy a dejar ahí una tarjetita aquí arriba. Tiene ahora más de 10.000 visitas que es hasta el momento de lo más económico y completo en cuanto a tráfico artificial. La gran ventaja de este nuevo sistema es que es muy fácil de instalar contra el de iGTraffic. Realmente son unos pasos muy sencillos que les voy a mostrar y que pues lo ponen ahí como ventaja y es por algo. Y siguiente que está completamente compatible con Batsim Ready for Use. Esto dado que las librerías también las puede utilizar en este caso la herramienta de Batsim para poder mostrar el tráfico. Entonces una vez que están aquí van a tener que irse a descargar el FlybyWare Installer. Es increíble como FlybyWare ha ido creciendo mediante la comunidad con el desarrollo de su A320 y ahora con Partners por así mencionarlo para el desarrollo de otros productos. En este caso le van a dar al instalador, lo van a descargar aquí donde dice Download y lo van a instalar de manera convencional Next, 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 Next. Ok, una vez que pase esto les va a crear aquí un icono directo de FlybyWare Installer. Le van a dar clic derecho, le van a dar abrir o ejecutar y aquí regreso a la página. Como pueden observar aquí tenemos la ventana. Entonces este instalador de FlybyWare recuerden que tiene en la parte izquierda superior una barra para poder instalar el A320, el Salty Simulation que es el Mode para aumentarle los sistemas al mismo 747 y tenemos en la parte de hasta abajo el navio que está desarrollando el A220-300 y en esta parte tenemos un increíble producto que acaba de salir, que es lo que estamos viendo en este caso en el tutorial que es el FSTL para meter nuestro tráfico. Ahora, debemos entender que esta es una versión inicial, de hecho es la versión 1.0.0 de las librerías, la 1.0.1.2 del inyector de tráfico. Tiene limitaciones, tiene algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta, inclusive algunas incompatibilidades a cuando se hizo este video que vamos a ver al final, pero créanme que está funcionando muy bien. Así que nos vamos a ir por acá y antes que nada quiero mencionar algo en caso de que ustedes no tengan mucho espacio en la parte de su disco duro. Por ejemplo, hay veces que ustedes quieren descargar algo y ya tienen su disco duro lleno y podrían tener problemas de instalación. Entonces van a ir a la parte inferior izquierda, aquí donde está este botoncito, este engranito y se van a ir aquí a Download y van a seleccionar el directorio de instalación. Normalmente el que ustedes van a tener es el de Comunidad, es este de aquí, este es el de Comunidad. Aquí lo van a instalar de manera convencional. En mi caso, como tengo este disco realmente lleno, yo prefiero crear una carpeta adicional en Disco D, donde tengo más espacio y que lo he llamado MSFS 2020 Addons. Aquí es donde yo cargo todos mis Addons y si quiero que aquí se instale, le voy a dar Seleccionar Carpeta. Con esto va a ser más que suficiente, digamos que para que aquí me descargue todo y poder solucionar el problema de, en este caso, el espacio para instalar Addons. Si no tienen ese problema como yo, instálenle en Comunidad. Oye, Maclares, ¿y cómo le haces para que ya luego esto se pase a Comunidad? Recuerden que hay un programa que creo que ya todos hemos de conocer, que se conoce como el MSFS Addon Linker. SMSS Addon Linker, lo que pasa es que nos va a poder, nos va a permitir instalar todas nuestras herramientas, o Addons, o aviones, todo lo que tengamos en Comunidad, que lo pueda linkear a esa carpeta. Es decir, que tú la instalación la realices en otro disco duro, pero ya luego se pase a Comunidad. Entonces lo único que hago es, en Addons, seleccionar los que vamos a utilizar, y con eso es más que suficiente. Eso les dejo el tutorial también aquí arriba, para que lo puedan observar. Ya después que hemos hecho esto, que hemos colocado todos los links a esta primera configuración, el siguiente paso es muy sencillo, nos vamos por aquí, y lo primero que deben de instalar es el FSLTL Live Traffic Injector. Le van a dar instalar, y aquí van a observar que es únicamente un peso de 20 megabytes, de los, en este caso, el espacio que tengan de disco, de los 28.7. Le van a dar instalar, tarda muy poquito, sin ningún problema. Y como pueden observar, aquí ya cambió al botón Start. Quiero que de una vez vayamos platicando un poco de esto, porque lo primero que deben de saber es que es justamente lo que nos va a permitir inyectar el tráfico en el simulador. Ustedes van a estar dentro de cabina, ya con su simulador listo, y ya cuando estén listos para generar el tráfico, le van a dar Start. Ahorita lo vamos a ver ya en el simulador cómo actúa. Y en el Base Model, estas son las librerías. Actualmente, si le vamos a instalar, lo que les va a descargar son 3.5 gigabytes. Esto va a seguir creciendo, va a seguirse actualizando. Deben tener un espacio, yo estimo, por lo menos de unos, pensando en otras plataformas, unos 15 gigabytes. Por el paso del tiempo lo van a utilizar y le van a dar instalar. Una vez que realicen esta parte de la instalación, se van a esperar a que esto termine. Ahorita les voy a poner nada más pausa para no llevarnos todo el video esperando a que descargue. Se va a descargar y se va a instalar. Una vez que hayan hecho esto, es todo lo que deben de hacer. Y van a abrir en ese momento su simulador. Ahora, hay un punto que nos dice aquí la misma página y las instrucciones que deben de tomar en cuenta. Que son, vámonos aquí a esta parte de User Guide. Que son configuraciones que debemos tener en el simulador cuando enencemos. Acá nos dice lo siguiente. Recommended Flight Simulator Traffic Settings. Ahorita lo vamos a ver, pero para que lo platiquemos. En nuestro menú de opciones, debemos, en la parte de tráficos, debemos configurar lo siguiente. Condiciones de tráfico, todo el tráfico aéreo, setearlo en apagado. Y en las opciones generales, Traffic Tab, nosotros vamos a poner todo el tráfico o tipo de tráfico. Esta es la opción, tipo de tráfico de aviones en off. Y el Ground Aircraft Density, todos los aviones que están en tierra en cero. Esto es importante, ¿vale? Y luego las instrucciones que dijimos, iniciar Flight Simulator, cargar el vuelo. Y ya posteriormente iniciar el Fly-by-Wire Installer, ¿vale? Y darle clic donde está el radar, que es este de aquí. Y le vamos a dar al FSL Traffic Injector, este de acá. Y ya luego posteriormente, Start, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar las otras configuraciones que tenemos que realizar, que son sumamente, sumamente sencillas. Esto es un tutorial un poquito más largo, pero ya en la práctica, ejecutarlo te lleva 30 segundos, un minuto es bastante, bastante rápido. Bueno, pues está terminando ya de instalar en lo que le estaba diciendo esto. Así que nos vemos dentro del simulador. Nos vamos a meter, si les parece, bien el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez. Me voy a colocar con el avión, únicamente en plataforma. Y pues vamos a mostrar ya los tráficos que se van generando a la vez. Entonces, sin más, recuerden suscribirse al canal de Baclares A Vision y nos vemos en unos segunditos. Muy bien, ya nos encontramos dentro del simulador. Y antes que nada, debemos de hacer las configuraciones que les platiqué anteriormente. Nos vamos a ir a opciones. Nos vamos a ir a opciones generales. Aquí donde dice tránsito. Y debemos de verificar lo siguiente. En tipo de tránsito de aeronave lo debemos de tener desactivado. Ok. Posteriormente, en la parte de abajo donde dice densidad de vehículos, perdón aquí, densidad de aeronaves en tierra debe de estar en cero. Eso es lo que te sugiere en este caso el desarrollador del producto. Vamos a irnos aquí ya a nuestra página, mapa del mundo. Y vamos a ingresar, en este caso vamos a seleccionar, no sé, nuestro PMDG. Vamos a seleccionar aquí el avión. No sé, el que ustedes gusten. Es más únicamente para la prueba. Y voy a colocar el aeropuerto de la Ciudad de México, que es donde vamos a realizar nuestra demostración. Vamos a dejarlo ahí. En condiciones de vuelo pueden dejar todos los jugadores activos, pero solamente para que no tengamos ningún otro tipo de tránsito lo voy a dejar aquí en desactivado. Meteorología, como ustedes gusten. Y déjenme seleccionar nada más una puerta para que podamos ingresar. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta puerta. Me voy a colocar ahí y vamos a darle volar. Entonces, una vez que estemos ya dentro de cabina, nos vemos para seguir con este tutorial. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, donde podemos observar que estamos ya listos con todo nuestro aeropuerto totalmente vacío. No tenemos ningún tipo de tráfico. Y es momento de mostrarles cómo ejecutar ya finalmente su programa. Entonces, lo único que deben de hacer es irnos aquí a la página del instalador. Vale, como pueden observar aquí. Y donde dice Inyector, le van a dar Iniciar. Una vez que hayan hecho esto, les aparece esta pantalla, donde nos va a preguntar si queremos cambiar algunos de estos parámetros que por defecto nos han configurado. 85 unidades IFR, 15 unidades UFR, 5 unidades adicionales en el parqueadas. Y estos son temas de además que nada hay de tiempos y demás que no hay que mover. Si yo quiero cambiar estos valores porque mi PC es mucho más gama baja, esto yo lo cambio para que se ilustre un número menor de aeronaves. Si mi PC es suficientemente fuerte, esto yo lo puedo subir, llegar a subir. Si quiero cambiarlo, lo que debo de hacer es presionar la letra Y. Si no quiero hacerlo, le voy a poner la letra N. Entonces, lo único que deben de hacer normalmente es colocar N, Enter y es más que suficiente. Pero como quiero cambiarlo, nada más para mostrar, le damos Y, le damos Enter. Aquí ponemos el número de unidades de aviones que queremos. Voy a dejar las mismas para no moverlo. 15 en IFR, 15 VFR, 5 parqueadas, pero digamos en los alrededores, no directamente en el aeropuerto, sino en otros aeropuertos. Y vamos a dejar esto así. Después que hemos hecho esto, nos sale un mensaje en la parte de abajo que dice Injection Started. Esto quiere decir que empieza a inyectar el tráfico dentro del simulador. Entonces, aquí ya tengo el simulador. Va a tardar unos segundos. Y sí quiero mencionarles que puede ser que hay un retraso en los primeros vuelos que ustedes busquen en Fly Radar, que no los lleguen a encontrar de manera tan rápida que están aterrizando, despegando o sobre plataforma. Conforme vayan pasando los minutos, si ustedes estén en vuelo, van a observar que esa diferencia entre el tiempo que inyectan los tráficos al que realmente está pasando en la realidad, a ver si que aquí en vivo, se va a ir reduciendo. A veces llegan a ser a menos de inclusive de un minuto. Pero puede ser que ahorita al inicio lleguen a ser más de diferencia de dos, tres minutos sin ningún problema. Entonces vean, inmediatamente se empiezan a crear esos tráficos. Y yo cómo puedo ir más o menos tratándolos de machear con Fly Radar. Bueno, pues yo lo que les recomiendo, vuelvo a repetir, ahorita es muy difícil que me pase porque estamos apenas en el paso de inyección. Está apenas iniciando el proceso. Pero lo que van a hacer con el paso del tiempo es meterse, en mi caso, por ejemplo, a LittleNavMap. Y si ven aquí, ya están todos los tráficos que están actualmente en el aeropuerto, que bajo los parámetros que yo le di a mi generador. Entonces, si yo quiero saber un identificador de una aeronave, por ejemplo, aquí hay un Volaris, yo le voy a dar clic sobre este avión. Y aquí nos da un identificador, que es un Volaris 17. Así como dice aquí, es como su registro. Si yo me voy a otro, por ejemplo, este de aquí. Este es un, igual es un Volaris. Vamos a buscar otro de acá que no sea Volaris. Esto es el Aerolances, por ejemplo, este es un Viva, con identificador, en este caso, 36. Y cuando están en el aire, es porque están detenidos. Pero cuando están en el aire, van a poder tener, inclusive, un poco más de información. Por ejemplo, este de aquí. Este es un Airbus de Volaris, con número de vuelo 697, y su código transpondedor y demás. Cuando están en el aire, nosotros sabemos que tenemos más datos. Porque es un turbólice genérico. Entonces, lo que yo les recomiendo es hacer una comparativa con Flyradar. Entonces, van a ir a su página de Flyradar, a la página principal. Se van a ir sobre el aeropuerto, en este caso, el aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo les recomiendo, si los quieren como rastrear, es darle clic al avión. Y aquí les va a aparecer lo siguiente. El número de vuelo, Aeroméxico 645. El tipo de avión, 737 MAX-8. Y el registro. Y eso, ¿dónde lo voy a buscar? Aquí. En su pantalla del tráfico, del inyector de tráfico. Aquí van a tener lo siguiente. El número de vuelo. El modelo de avión. El identificador. Origen. Destino. Identificador. El número de avión dentro de los IFR creados, o los VFR. Digamos, como que esto es más que nada como los conteos, que conlleva un contador que lleva el nuevo programa. ¿Dónde se encuentra? Vean, aquí nos dice dónde se encuentra en estos momentos parqueado del puerto Benito Juárez. O nos dice si se encuentra en ruta, por ejemplo, a Puerto Escondido, a 20,100 pies y cuántos kilómetros le hacen falta. Esto es como para poderlo rastrear. Esta es una ventaja. Es impresionante el que tan bien lo genera. Cómo está toda la parte de comunicación con el ATC. Vuelvo a repetir, desde que está detenido el avión hasta que empieza a rodar, tal vez tarde, dos, tres minutos en lo que va generando ahí el tráfico. Pero conforme vayan ustedes desarrollando, pues vaya pasando su vuelo, créanme que esto lo van a ver súper, súper bien. Es un programa que estamos esperando hace mucho tiempo, de manera gratuita y muy fácil de instalar. Solamente quería comentarles un último tema de ciertas incompatibilidades que al día de hoy se tienen, que esto va a cambiar en las siguientes horas y días. Estoy segundo. Por ejemplo, los invito a que sea un Discord de Maclares Aviation, pero aquí en el Discord, por ejemplo, de Fenix. Voy a tratar de abrirlo lo antes posible. Seguramente como un punto a tomar en cuenta. Aquí está Fenix. Aquí, en el apartado de Frequently Asked Questions, aquí nos dice de John, de hoy a las 9 de la mañana. Dice, hemos notado a algunos usuarios teniendo problemas de Crash to Desk Ops o problemas con los gráficos en Flight Simulator. Algunos puntos donde enfoca es lo siguiente. Primero, intentar hacer un rollback utilizando el último NVIDIA Driver. Este es el caso de Fenix. Y ojo aquí, FSL Teleinjector también está causando Crash to Desk Ops y Low Performance. Es por eso que el número de aeronaves que debes tú de generar deben ser lo menos posible si tienes problemas de desempeño. Porque yo creo que este Low Performance te genera el Crash to Desk Ops en mi punto de vista. Pero bueno, estos son únicamente puntos que se tienen que tomar en cuenta. Así que amigos, espero que disfruten su nuevo generador de tráfico artificial para Microsoft Flight Simulator. Que realmente está súper bien. Que genera, además de ello, una muy buena calidad de texturas. Es algo que me llamó bastante también la atención. El tema de las texturas que no son texturas muy sencillas que estábamos nosotros acostumbrados a ver en otros lados. De hecho, pues está casi igual que el IG Traffic. La verdad es que está bastante, bastante bien en cuanto a calidad de las texturas. Y sabemos que esto va a ir mejorando con el paso del tiempo. Les recuerdo también a tener su Little Nav Map para poder ir rastreando cada uno de estos vuelos que se van a ir generando en su simulador. Así que si te agradó este tutorial y quieres conocer mucho más, te invito a suscribirte a ciertos miembros del canal. Y nos vemos en el siguiente tutorial de MacLare's Aviation. Que estén muy bien, que pasen una excelente tarde. Bye, bye. ¡Gracias!